Bueno, señoras y señores, y en el día de hoy invitados especiales aquí en Construyendo Ciudad, bajo la dirección de Fabio Cruz Borbón, aquí en la emisora .5 de Jorge Barro. Una gran invitada, Carla Richi, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para toda la gente que está conectada con Construyendo Ciudad de .5, por supuesto, de Jorge Barro. Bueno, Bogotá se viste de rumba y más exactamente el día de mañana, 16 de mayo, en el gimnasio moderno. Así es, por primera vez vamos a tener una big band muy grande, de casi 20 músicos en la escena, en el escenario como tal, y cuatro grandes artistas. La primera de ellas, Carolina Rey, es una de esas artistas que ha estado acompañando a Francisco Vargas, a Checo Acosta y demás. Paola Rubio es una de las voces solistas de una orquesta que en este momento está muy pegada, que está sonando mucho, que se llama Las Estrellas, que tú debes conocer. Y, de hecho, hace poco salió en el reality de desafío. Y, bueno, y dos artistas también muy conocidos y muy queridos por todo el público, porque nos han estado acompañando en la televisión, en el teatro y en el cine colombiano, que son Luis Fouken y José Manuel Ospina. Todo esto bajo la dirección musical del maestro Jorge Mora, que ustedes también lo han visto en el programa de Yo, José Gabriel, que emite los domingos. Bueno, ¿qué vamos a tener exactamente allá en el gimnasio moderno? Las mejores canciones, los mejores boleros y la mejor música tropical de grandes orquestas que además todos llevamos en el corazón como colombianos. La orquesta de Lucho Bermúdez, la orquesta de Pacho Galán, Los Melódicos y Lavillos Caracas. Eso es un gran homenaje a estas orquestas que han pasado por nuestro país, ¿no? Son dos grandes homenajes, de hecho. Un homenaje, por supuesto, a la mamá, porque estamos todavía en el mes de las mamás, y obviamente un homenaje, un tributo a estas grandes orquestas. ¿De dónde nace esa idea tuya de hacer toda esta clase de conciertos, y más también favoreciendo al adulto mayor? Lo que nosotros hacemos desde Rich Producciones es apoyar el talento de los músicos independientes, y para eso generamos distintos escenarios. Uno de esos escenarios son los conciertos que obviamente diseñamos a través de un comité creativo, de chicas que nos unimos allí a soñar y hablar de distintas cosas para los músicos y para el público, por supuesto. Pero también cuando una persona necesita para su casa un acompañamiento musical, o para sus empresas, clubes, hoteles y demás, son escenarios también dignos y muy bonitos para nuestros músicos independientes para que acompañen en estos momentos especiales de la vida. ¿Todavía hay boleticas? Claro que sí, todavía hay poquitas, gracias a Dios, porque el concierto pues ha gustado mucho, pero sí, todavía hay unas boletas. Bueno, aquellas personas que deseen esas boletas, ¿a qué número tienen que dirigirse? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Contestan las chicas? Todo pues. Bueno, pueden llamar por supuesto a toda la gente que está aquí súper conectada, construyendo Ciudad de Punto 5 en Jorge Barón, al teléfono 316-876-0729. Redes sociales, para que nos sigan. Nos consiguen como Richi Producciones, Richi se escribe sin H, sin T, nada, R, I, C, C, I, producciones y nos consiguen en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Richi Producciones y el teléfono para las boletas, 316-876-0729. Invita a toda la gente para que mañana vaya a ese gran evento. Bueno, desde aquí, desde este canal y con Alex, por supuesto, nos vemos mañana todos en jueves 16 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Gimnasio Moderno para disfrutar de esas grandes orquestas y de esas grandes canciones y maravillosas melodías de la música colombiana, que son las orquestas de Lucho Bermúdez, Pacho Balán, Los Melódicos y Lavillos Canacas West. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Ahí está Fabio. Grandes invitados aquí en Construyendo Ciudad y usted siga ya en el estudio. Chau, chau. Chau.